Hola amigos, bienvenidos a este canal JCA Ecosistema, otra vez con un nuevo vídeo que hoy día hemos recibido esta caja, vamos a hacer un unboxing y tiene mucho sentido porque tiene que ver con el vídeo anterior, que después le voy a dejar el link para el que no lo ha visto, donde se incendió un vehículo solar eléctrico autosustentable, totalmente debido a la causa de la sobrecarga o falla de los BMS de las baterías de litio y ohm. Bueno, ustedes me preguntarán que hay acá en esta caja, es un regalo que me he hecho para fin de año, son baterías de litio pero con la particularidad que no son de litio solamente, sino de fosfato de hierro, litio y fosfato de hierro, en realidad no la he visto, vamos a compartir las sorpresas juntos, no sé ni cómo son, tengo una pequeña idea porque las descargué, pero justamente las vamos a abrir juntos, las vamos a comentar y vamos a hacer el estudio, ahora lo voy a abrir, bueno, vamos a ver qué es lo que viene adentro, como les decía, son baterías de lión, fosfato de hierro, la diferencia es importante, son un poco más pesadas, pero tienen varias particularidades, que la de litio y ohm, que es la de las filas 18650, no las tienen, y en este caso como es de un vehículo eléctrico donde el peso es relativo, si bien es importante, no es como un avión o un dron, donde el peso es fundamental, son un poquito más pesadas que las baterías de litio, de litio y ohm, pero tiene otras características, en realidad es la primera vez que lo abro, lo voy a abrir acá con ustedes, a ver, son cuatro baterías, a ver, puedes ver ahí las características, las características, veo que tiene la entrada de carga, carga y descarga acá arriba, con un conector, litio fosfato de plomo, no, perdón, fosfato de hierro, fosfato de hierro, baterías de 12,8 volt, 32 amperes, no, bueno, yo compré cuatro porque quería hacer un banco de 48 volt, vamos a ver si están las cuatro, cuatro, una, dos, tres, y cuatro baterías, son pesaditas, eh, vamos a ver, a ver si dice acá cuánto pesa, no tengo lo que pesa, en realidad no tengo ninguna balanza, porque lo importante hubiera sido que las pesáramos, pero si podemos hacer algo improvisado, vamos a hacer una balanza improvisada, y voy a mostrar, por ejemplo, no, este es un pack de baterías de 18650, si ponemos 3, acá, hicimos un cortocircuito, acá son tres grupos, hay 2,4, hay 24 amperes en cada uno de estos, puesto en serie tenemos 12 volt, 24 amperes, y acá tendríamos 12 volt, 30 amperes, esta sería la diferencia, entre la de litio ion, y la de litio fofato, en realidad es un poco más pesada, y si comparamos la batería de plom, de 24 amperes, es esta, ahí pueden ver, acá arriba está, 12 volt, 24 amperes, bueno, pero esta es sumamente pesada, bastante pesada, vamos a ver qué podemos hacer, yo no tengo una balanza en este momento, vamos a improvisar un sistema de palanca, por lo menos para ver, va a ser bastante rudimentaria la prueba, pero, por lo menos vamos a determinar, la diferencia, recién me llegaron la batería y no estuve, para preparar el vídeo, vamos a hacer, vamos a poner en un extremo, la batería de plomo, mamita, es bastante pesada, creo que pesa 7 kilos esta batería, vamos a poner una, de litio fofato, todavía es más pesada la de plomo, vamos a poner 2, todavía es más pesada la de plomo, vamos a poner 3, bueno, en la tercera, 3 veces el peso de una batería de 24 amperes, esta TICY 32, quiere decir que tenemos la de litio fofato, 3 por 1 el peso, es casi, el sistema es bastante subinventario, pero para la puesta sobra, y si la queremos comparar con la de litio clásica, podemos poner un montón de este lado, por ejemplo el doble, como verán, es una balanza bastante rústica, pero, si multiplicamos la distancia al punto, por los kilos, todavía podemos poner mucho más de esta, vamos a sacar esta batería, que es sumamente pesada, esta es la de plomo, en gel, vamos a poner una de litio fofato, a ver que relación tiene, con las de litio, acá tenemos, ajá, estoy haciendo cortocircuito, porque, esto está bastante improvisado, pero para que nosotros nos demos una idea, ahí, ahí tendría casi la misma capacidad, sigue siendo más liviana, una, un poquito menos del doble, bueno, ya tengo más o menos la relación, el doble de la batería de león litio, con respecto al peso de una de león fofato, y, con respecto a la de plomo, son seis veces de litio y tres veces de ión fosfato, bueno, vamos a sacar la balanza, que es bastante rústica, y vamos a hacer la conversación del tema, yo les conté que se me había incendiado el vehículo, porque las baterías estas, de litio y ión, son baterías muy sensibles a la temperatura, a la carga, al cortocircuito, a la descarga, pero si bien son livianas, tienen todo ese problema, pero en este caso, como vamos a hacer un vehículo terrestre, no es un avión, ni un dron, yo creo que esta es la mejor opción, esta batería, les voy a dar las características que tiene, no se incendia por sobrecarga, puede estar descargada el tiempo que queramos, tiene la ventaja de tener más de 3.000 ciclos de uso continuo, y tiene la otra ventaja que larga toda la potencia hasta el final, está prácticamente muerta y sigue largando en la misma intensidad, muy parecido a un tanque de nafta, nosotros con un litro podemos andar igual que con 100 litros, en este caso la batería es totalmente cargada, o la batería media carga va a ser el mismo efecto, da el máximo de rendimiento hasta que se muere por finalmente toda, entonces, con toda esa característica, fácil de cargar, no tiene explosión, se pueden mantener descargadas mucho tiempo y volverlo a cargar, no tienen pérdida interna de descarga, entonces yo compré en este momento 4, para hacer un banco de 48 voltios, voy a hacer un banco de 48 voltios, para hacer funcionar el trifénic, trifénic le dije como en el video anterior, porque resucitó de la ceniza, porque en este momento, ya está muy cerca de estar terminado, es el vehículo que les voy a mostrar, con las características de rendimiento y todo en el próximo video, bueno amigos, bienvenidos a este video, como les dije, que tengan un feliz año nuevo, es el primer video del año, hemos estado un poco ausentes por cuestiones personales, pero vamos a seguir continuando con estos videos, espero que les haya gustado, como siempre deben suscribirse, y darle like, para que sigan viendo otros videos, los próximos videos van a ir siempre relacionados, con respecto a estas baterías, y al desarrollo, las pruebas que vamos a hacer, las voy a incorporar en un vehículo eléctrico, en el trifénix, por eso les digo que vean el video anterior, el del triciclo, donde el final fue inesperado, el final fue que se incendió, a causa de estas baterías, si bien estas baterías son muy importantes, muy lindas, tienen esa falla, y como les dije anteriormente, les voy a repetir, como es un vehículo terrestre, esta sería la mejor opción, si bien son un poco más pesadas, tenemos mucha ventaja, más durabilidad, son de 3,2 volts, cada vaso, el conjunto acá son 12,6, y por 4 voy a tener 48 volts, amigos, nada más, espero que les haya gustado el video, como les dije denle like, y suscríbanse, porque es muy importante para mí, para tener continuidad, hasta la próxima, y hasta el próximo video. ¡Gracias!